bienvenidos correlones estamos de vuelta en force horizon 5 en la estación de invierno estación seca y vamos a realizar como siempre todas las pruebas para conseguir los puntos estacionales y desbloquear los coches exclusivos tenemos al mustang sbt del 2003 y tenemos la toyota ford runner que regresa después de varias temporadas y retorna para que tú puedas conseguirla así que inmediatamente nos vamos a la tienda forzatón para verificar cuáles son los objetos exclusivos y las ofertas mira que tenemos aquí el aston martin vulcan con por 700 puntos no está mal el server a el speed también está en 300 puntos no está tampoco está bastante económico ok compramos la super ruleta en 150 y lo demás ya lo tengo en mi colección así que vamos a continuar y bueno tenemos chicha eh tenemos bastante tenemos pista del tesoro tenemos un evento de laboratorio bueno 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 entonces vámonos a la prueba de rojos contra azules para iniciar la acción necesitamos un super berlina en clase a 800 y parece que son carreras de asfalto son 10 puntos estacionales así que bueno vamos a salir del garaje y nos ponemos en marcha inmediatamente para buscar equipo que vamos a encontrar equipo ok en dos minutos iniciamos la carrera aquí estamos a bordo de la onda la trophy miren qué belleza miren qué hermosura qué poder y se siente un poco pesada en la maniobrabilidad pero cuando te acostumbras mira 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 y se desempeña estupendamente en el abierto horizon no la recomiendo muchísimo para que te la disfrutes allí vamos no 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 es de verdad es espectacular ok para anticiparnos un poco vámonos al garaje rápido usamos el filtro si nos deja si no se bugea vamos 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 a usar el filtro buscamos los berlinas 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 está los berlinas retro ok que tenemos tenemos el alfa romeo cuadrifoglio pero lo tengo modificado en clase s1 ok tenemos el audi sport pack del 2003 ese me gusta tenemos también el audi cupé del 2011 me gusta tiene ok el sport pack del 2013 tiene un poquito más de caballaje pero pesa más el otro que es cupé pesa menos por supuesto pero tiene un poquito menos de caballaje yo creo que va a ser el cupé sin duda y tenemos que otro ahí que tengamos modificado bueno por supuesto puedes usar también el y trump el coche eléctrico el sedán eléctrico de audi también tiene buen caballaje pero pesa mucho más y ok y también tenemos el cupé del 2018 este sí me gusta este sí me gusta me gusta muchísimo este más reciente uy qué línea qué línea tiene este audi por dios mira qué belleza ok ya en menos de 23 segundos iniciamos la carrera ok qué es lo que necesitamos principalmente en un coche para dominar los circuitos y así también ayudar a nuestros compañeros de equipo a ganar el campeonato necesitamos un coche que tenga buena aceleración una buena respuesta para poder adelantar a los drivatares ok ahí aceptamos la invitación sí 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 este tiene potencia de sobra hermoso vamos y estéticamente me fascina con ese tono con ese color así de sobrio vamos uniéndose a la sesión paseo tranquilo bueno no sé qué tan tranquilo vaya a ser vamos a ver vamos a ver si los compañeros de mi equipo entienden la dinámica y me colaboran un poquito para ganar los campeonatos vamos a ver recuerda que la estrategia de nosotros los correlones es siempre la misma nosotros nos vamos a perseguir la punta es decir a los drivatares del equipo rojo para tratar de frenarlos en la medida de lo posible y de esa manera favorecer a nuestros compañeros del equipo azul a ocupar las primeras plazas de la parrilla de acuerdo uy qué pasó me cambiaron aquí la dinámica será que estoy equivocado no no estoy equivocado ahí está es que salieron más opciones y opciones muy buenas sí señor incluso tenemos el bmw competition tenemos el lexus rcf ese también lo recomiendo mucho con esa configuración recuerda que mis configuraciones están almacenadas en la biblioteca pero yo voy a usar el cupé del 2018 me fascina ese me gustó bastante creo que ni siquiera había tenido la oportunidad de probarlo como tal o sea creo que esta va a ser como la segunda vez que me pongo allí al volante del coche y la verdad que se ve bastante bien uy qué línea yo te digo Audi aunque he escuchado recientemente que la marca ha sufrido algunos percances sobre todo en España en cuanto a algunos desperfectos algunos vehículos parece que han tenido algunos inconvenientes no sé o sea lo que he podido ver en TikTok principalmente pero no se dejen llevar por las redes sociales pero yo siempre he tenido la imagen de que Audi ha sido una marca extraordinaria y los diseños, la ingeniería la verdad que son coches que nunca pasan desapercibidos la verdad que y aparte que me parece que son pioneros en tecnología híbrida la verdad que me gusta mucho la marca como tal la ingeniería detrás de los diseños en sus vehículos ya lo demás yo creo que igual todas las marcas siempre se enfrentan se enfrentan a un pro y contra yo creo que nada en la vida es perfecto obviamente cualquier situación que ocurra con algún vehículo que ellos vendan por supuesto que siempre se va a ver se va a darle mucha más exposición a cualquier fallo cualquier problema antes que aquellas características o sea eso en los tiempos que vivimos es más fácil prestarle atención a lo que no nos gusta o a lo que nos desagrada que aquello que está bien hecho y que vale la pena así que bueno vamos a darle vamos a pisar a fondo el acelerador de nuestro Audi muy bien seguimos avanzando vamos vamos le está costando un poquito yo creo que iba a ser un poquito más fuerte en aceleración pero no ahí le está costando un poco bueno lo importante es que vayamos a cuidado con los drivatares que no nos vayan a frenar y el compañero aquí también está batallando con el coche ojalá que no vayan a bombear y ahí me bombearon uy lo vieron uy me quedé atascado allí que lástima me quedé atascado en las rocas uy aquí quedaron dos allí frenados ah bueno pero estamos ganando por poco pero si estamos ganando vamos tengo que tratar de adelantar aquí a Tristan y avanzar todo lo que pueda es una carrera de velocidad nocturna y parece que no hay tráfico menos mal porque si no sería aún más desastroso eso es aquí está el trencito no ya mira ya se está ya está entrando en calor mi Audi eso es bonito bonito rebase uy creo que más adelante hay un compañero colaborando sí estaba frenando al lote qué bueno qué bien qué gratificante ver a alguien aplicando la estrategia y de hecho como los frenó me favoreció muchísimo para poder adelantar así que ay no 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 uy me salvé de milagro ven acá ven acá ok vamos a acercarnos aquí al compañero King Apache uy está peleando ahí un poco con a Harry Dude tratamos de no impactarnos con él una pum vamos esa es la maniobra por favor ese tipo de maniobra solo aplíquenla con los derivatares por favor no con gente real no se dejen llevar estas son maniobras sucias eso no es para aplicársela a jugadores que quieran hacer una carrera limpia por favor hay que ser razonables vamos uy le cuesta ahí un poquito le cuesta ahí un poquito bueno no deja de ser es un coupé pero como es un coupé tan largo tan robusto las curvas que son muy cerradas pues por supuesto hay que disminuir bastante la velocidad ok ok ya nos estamos acercando aquí al compañero King Apache y creo que se nos quedó ahí bastante el otro compañero ah no a Harry Dude ahí está ahí está en la cuarta plaza bueno señores vamos a ganar vamos a llegar al cierre solamente hubo dos compañeros que se quedaron rezagados creo que ni siquiera lo intentaron se quedaron ahí parados ahí esperando que todos hiciéramos el trabajo por ellos bueno llegué en la tercera plaza eso es lo de menos lo importante es que conseguimos la cantidad idónea de puntos para superar la primera carrera ahora vamos a la segunda 2450 puntos en total con nuestro Audi RS5 me parece bien buena buen desarrollo creí que iba a tener un poquito más de aceleración la verdad creí que iba a ser un poquito más más fuerte pero bueno no se porta mal y es muy maniobrable así que bueno señores seguimos avanzando vamos a ver que viene a continuación el compañero de King Apache también está usando un Audi RS ahí me acabo de lo acabo de ver creo ¿no? bueno vamos a ver que hay por ahí opa 100.000 créditos para el bolsillo nada mal bien recibidos ¿te imaginas tener toda la cantidad de millones que se reflejan en la cuenta de Horizon 5 en la vida real? bueno ok al que le toque carrera por los túneles ok esta es complicada porque hay muchísimos obstáculos están los túneles que son muy estrechos así que hay que tener muchísima precaución pero no si podemos si podemos es un Audi RS6 del 2015 el que tiene Harry Dutt y King Apache tiene un BMW M5 ya ok vamos ¿por qué me bloqueas? vamos ponte las pilas vamos bien bien muy bien ahí avanzamos ahí avanzamos no nos quedamos atascados cuidado aquí con esta curva esa es cuidado allí con los puesticos de tacos cuidado con los teléfonos públicos uy ahí se clavó otro derivatar hey 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 bien uy no que hiciste Deadbolt mandó contra el muro un compañero que triste vale vamos a tener que empezar a frenar aquí ay 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 se me escapa William eso es ok vamos a frenar aquí a los dribatares ok vamos a ayudar para garantizar la victoria ya tenemos dos mil quinientos cincuenta puntos parece que ahí viene peleándose con un compañero no no me van a pasar aquí que buen derrape ok señores yo creo que ya ay no me pasó a mi ahora me he quedado allí estampado en el muro ay ay eso si está malo eso si está malo puedo poner en riesgo al equipo vamos a ver si logro pasarme aquí algunos tantos uy no 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 pum pum ja 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 ay estamos perdiendo ay estamos perdiendo ay no no eso si está malo vamos a perder vamos no no va a ser suficiente lamentablemente no va a ser suficiente ahora por la acumulación de puntos no sé si no sé si ya ganamos el campeonato o si tenemos que ir a una tercera ronda eh ok perdimos esta vamos a ver suspenso un poco de drama no han llegado todos los corredores y esto se termina en tres dos uno el que se quedó se quedó ok victoria derrota vamos pues avanza 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 acumulación de puntos dime que pasó a ver ay nos tenemos que ir a una tercera ronda definitoria es es lo que les digo eh se dan cuenta un pequeño error y todo se va por el caño por no decir otra palabra ok ok vamos a viajar vamos a viajar rápido al otro circuito por favor eso es lo fastidioso que a veces se alarga siempre prefiero hacer prefiero conseguir dos carreras que tener que ir a una tercera y es fastidioso vamos 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 que si se puede cruce del valle vamos esta tenemos que ganarla sí porque sí ok te hagan es el líder está a bordo del alfa julia cuadrifoglio del 2017 ok ya ese vamos a tratar de frenarlo dios mediante si es que puedo alcanzarlo vamos bien ok buen arranque recuerden que siempre tenemos siempre tenemos que alcanzar al líder de nada sirve frenar a la segunda la tercera posición del equipo ah espérate ya eso es ahí entraron varios tú no solo mis compañeros tú no y tú tampoco no te eso es ahí se salieron ahí se salieron miren el drivatar como se fue se salió de la vía entró ahí con violencia ellos también aplican su estrategia no vas a creer que por ser un algoritmo un sistema es que no se la inventa hay que tener muchísimo cuidado porque si nos descuidamos perdemos y perdemos rápido se están peleando aquí estos dos tontos por favor y eso es lo que menos necesitamos ahora ahora ok señores 0 puntos para los drivatares 3650 puntos para nosotros así que bueno ahí está el compañero haciendo su trabajo Marco se quedó ahí atrás escoltando nosotros tenemos que cuando pase eso cuando hay otro compañero que se anticipa en la estrategia lo lógico lo ideal es que te despegues ok que tomes espacio porque si no de nada sirve que él se mantenga allí frenando los drivatares y que tú te quedes ahí acompañándolo no tiene sentido hay que ahí perdió la posición con Tiagan que eso es lo que les estaba diciendo hay que tratar de aprovechar allí la ventaja que está consiguiendo el amigo para ah y este se va a salir del punto de control si sigue así está fallaseando el tal Harry Duda anda fallaseando acá no no estamos muy cerca por favor muy cerca de llegar al final no quiero repetir la prueba no él está haciendo él está haciendo derrape porque él se cree él se cree ahora mi responsabilidad es tratar de de frenar aquí a estos no 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 espérate espérate ves te das cuenta que complicado estaba intentando ayudar a Marcos pero no Marcos no va a llegar no importa creo que aún así vamos a conseguir el éxito la victoria ok ahí estoy recuperando cuidado se dan cuenta si uno se descuida un poco no importa creo que igual ganamos no sé por cuánto uy que bien 2950 puntos para nosotros y 700 para los rojos así que bueno señores listo seguimos adelante ahora sí victoria completa para el equipo que bien genial seguimos avanzando y nuestra recompensa el ex Ray John Cooper del 2018 si es divertido de conducir ese coche ese es un coche de rally ok la configuración de esta belleza de seguro está almacenada en la biblioteca vamos a revisar no no está almacenada de todas maneras honestamente honestamente creo que es muchísimo mejor que usen el Lexus ok esta belleza el Lexus RCF del 2015 es preferible que usen ese coche al Audi porque sinceramente el Audi siento que se queda muy corto en velocidad punta entonces que vamos a hacer en la parte de búsqueda en vez de escribir los códigos vamos a escribir mi nombre de creador ok vamos a escribir romer lorenzo ok ahí está romer lorenzo todo pegado ahí está romer lorenzo en el creador en vez de colocar el código acá colocan allí romer lorenzo le dan a buscar ok esperamos un poco con paciencia y ahí te aparecen dos configuraciones una en clase S1 y una en clase A y la de clase A es la que van a usar de todas maneras ahí está el código pero ya saben ahí está el tuneo del Lexus RCF del 2015 me parece la opción idónea para poder hacer la prueba con más potencia y más tranquilidad e incluso puedes pelear más para ayudar a tu equipo ok entonces bueno ya conseguido el desafío de la prueba vamos a realizar el desafío del tesoro dice utilizando el WIC súbete a bordo y aplasta con habilidad cinco contrachapados resistentes con tu vehículo RIGAL contrachapados cinco ok y esto me parece que es en el circuito de Baja California y ese letrero creo que ya sé cuál es ok seguro que es con una rampa o algo así bueno si no con lo que esté ahí al alcance para hacer salto si es que hay que hacer algún salto bueno entonces buscamos aquí el coche creo que ni siquiera realmente creo que ni siquiera hace falta modificarlo como tal lo voy a usar de serie creo que viene de serie en clase C si el RIGAL GNX del 87 ok vámonos yo lo tengo modificado para aceleración ese tuneo creo que también está ahí almacenado en la biblioteca ok nos vamos al mapa y nos vamos directamente aquí es la zona por donde están las dunas blancas aquí está el circuito de Baja California lo ven ok hacemos un viaje rápido para allá me imagino que hay que romper allí pues los carteles lo que pasa es que como está de noche no se aprecian con facilidad vamos a buscar allá hay uno yo no sé si ese funciona vamos a ver yo creo que sí ok uno el de México a ver dos se derrapa como nunca ajá tres hay que buscar otro necesitamos dos más pum pum bien vamos ok ok ahí hay otro más adelante hay otro aquí hay otro no parece que no ya va espérate espérate vamos a leer otra vez subete a bordo y aplasta con habilidad cinco contrachapados resistentes con tu vehículo Riggle lo que me llama la atención es que el letrero ya el letrero es azul será que son específicamente los letreros azules o será que hay que llevarse los letreros pero así como con derrapa y tal ya listo era sencillo era sencillo preferiblemente trata de llevarte los carteles haciendo derrapes ok de lado de costado y así lo consigues más rápido ok por eso es que ponen con habilidad porque cuando tú derrapas se empiezan a sumar puntos de habilidad por el derrape entonces esa es la forma más sencilla de lograrlo ok el cofre está aquí en esta zona hacemos un viaje rápido para allá y tan pronto aterrices en el punto en la zona se va a revelar la fotopista ok en la portada del evento para que tengas una idea clara de donde está ubicado el cofre cerca de la puerta del garaje de esta zona lo tengo creo que a mi derecha si ahí está lo ven así que como está oscuro mira ahí está la entrada del teleférico y ok tengo que tomar un poquito de impulso porque pum ok 100 puntos por satón nada mal perfecto y bueno ya ven que no necesitan modificar el coche solo tienen que usar específicamente el Witt Regal y listo ok aprovechando que estamos acá vamos a hacer el desafío fotográfico necesitamos fotografiar cualquier utilitario deportivo en el estadio José Aguilar entonces nos vamos al garaje ponemos el filtro utilitario deportivo buscamos utilitario deportivo utilitario deportivo de categoría no sé si será ese vamos a ver sí ok seleccionamos cualquiera de las camionetas que tengamos allí que estén dentro de la clase de la categoría que acabamos de mencionar ok yo voy a usar voy a usar esta belleza ok 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 y ese estadio está dentro de el pueblo de Guanajuato está creo que por acá ahí está lo ven ahí está el logo del estadio de béisbol ok usamos como punto de referencia el circuito bola 8 ok hacemos el salto tenemos que buscar la entrada hay una entrada allí un acceso pero está detrás de esto por aquí a un lado del otro lado de esta hilera de edificios tenemos que dar la vuelta a la redonda a la redoma perdón uy 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 aquí aquí está la entradita ahí está el estadio lo ven ahí está listo y por aquí aparece el nombre le damos a la opción de fotografía y listo parque municipal de béisbol tal tal saco una foto fotografía listo y no tienen que guardar la fotografía ok solo tienen que tomar la foto me salgo y desafío fotográfico completado también así que bueno ya estamos avanzando rápidamente la lógica sería hacerlos coleccionables ¿no? por llevar un orden dice destroza 10 piñatas con forma de casco de los apex en el club de ópalo de fuego ok voy a cambiar la utilitaria voy a buscarme una una que tenga un poquito más de tracción ok que tenga gomas o incluso un coche de rally también serviría bueno podemos usar este podemos usar el cuadro el que ustedes quieran no tiene que ser un coche en específico pero como es en zona de tierra pues búsquense uno que tenga bastante tracción nos vamos al mapa y el club de ópalo de fuego está aquí ok lo ven club de ópalo de fuego así que en toda esta zona donde están los campos de golf deben estar dichos cascos las piñatas de los apex entonces vámonos para allá verificamos aquí los alrededores pasa que claro al estar al al estar de noche parece que no están en el asfalto parece que están en el campo bueno así así se me complica más cuando veamos el primero ya tenemos una idea más clara de la ubicación aquí está uno ven aquí está específicamente entonces sí están dentro del campo de golf ok aquí veo otro por aquí ahí está vamos a ver aquí hay otro eso es dentro del club disculpen que estoy haciendo algo de estragos sé que no aquí en el otro campo ahí está bien muy bien y por aquí veo otro ahorita ahí está allá a mi izquierda hay otros listo completado ven que es muy fácil ok y ya con eso ya tenemos los puntos para desbloquear el mustang sbt del 2003 bueno pero vamos por orden vamos a realizar ahora el desafío semanal forzatón y dice que podemos usar el lisa en silvia spec r del 2000 o el mitsubishi lancer evolution x gsr cualquiera de esos dos porque porque si tú eres más fanático de las carreras de rally pues vas a poder hacer el desafío con el mitsubishi si te gustan más las carreras de asfalto lo cual es una idea muy buena de los desarrolladores pues usas el nissan silvia o si no tienes ningún problema como en mi caso puedes usar los dos y vas a realizar puedes realizar el desafío semanal con los dos coches obviamente uno por cada prueba por cada capítulo el primer capítulo es tan sencillo como buscar cualquiera de los dos recorrer un par de metros y el coche ya listo y te cumples con el primer capítulo ok dice el capítulo 2 como hacerte notar al alcanzar una velocidad de 161 kilómetros en cualquier vehículo verás México desde una nueva perspectiva muy fácil el tercer capítulo dice la clave está en los detalles ok con su precioso alerón trasero las ruedas en K de 12 radios son vehículos hermosos de su propia manera hazles una foto para captar los puntos fuertes de cada uno ok los puntos fuertes del Silvia según en la descripción el diseño delicado sobre su chasis robusto y el Mitsubishi más que todo hablan del alerón y las ruedas los rines ok y aquí dice consigue 6 estrellas en cualquier señal de peligro ok si ok fácil ok entonces yo no sé si yo tengo ese Silvia modificado Nissan vamos a ver Nissan 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 Silvia Spec ahí está el Nissan Silvia Spec R del 2000 si lo tengo modificado vamos a subirnos en esa belleza creo que ese va a ser el que voy a usar mira mira míralo míralo vamos a verlo ok con claridad mira la complejidad de este white body mira que hermosura ah mira de donde sale el tubo de escape mira la forma de los tubos de escape que son planos wow me gusta muchísimo el diseño del capó el diseño en general es brutal aquí está el intercooler vamos bien tengo modificado este coche vamos a verificar vamos a ver tuneo sí está está allí almacenado en la biblioteca ok ok entonces una vez que estamos a bordo del coche solo tenemos que recorrer un par de metros listo primer capítulo completado ahora progreso del capítulo tenemos que alcanzar 160.9 kilómetros vamos yo no sé si aquí será posible será suficiente es acumulativo o sea se va listo perfecto tercer capítulo hazle una foto para captar los puntos fuertes de cada uno perfecto uy como suena motor rotativo vamos tomamos la foto no la tienes que almacenar solo le tomas la foto y listo cuarto capítulo completado y el último dice conseguir 6 estrellas en cualquier señal de peligro perfecto ok señales de peligro ya sabes que son las de las rampas 6 estrellas aquí en la señal de peligro del hotel para conseguir 3 estrellas tienes que hacer un salto superior a 137.2 metros bueno vamos a intentarlo puedes usar la misma porque son acumulativas las estrellas puedes usar la misma rampa 3-4 veces hasta que te aparezca el mensaje de completado vamos ese no es el ángulo correcto no, no es el ángulo correcto así que hagamos una cosa vamos a tomar impulso desde la montaña aunque va a ser un poquito difícil traccionar pum por los saltos es que este no es definitivamente creo que es preferible buscar una que sea más fácil ahorita voy a buscar una ya vamos a ver vamos y ya estamos aquí aprovechemos has llegado a tu destino ah pum falló había hecho 137 y pico falló porque no cayó en las 4 ruedas así que no vamos a buscar una que sea más sencilla no hay necesidad de preocuparnos tanto esta es muy rápida aquí había una buena esta creo ¿no? sí esta necesitas 289.6 metros para 3 estrellas la señal de peligro de las cascadas esa es buena porque esta fíjate y también tenemos esta la del saliente del águila 289.6 no yo creo que es preferible esta la de las cascadas ok tomamos impulso desde acá lo ven el recorrido se va a salir ligeramente del asfalto en este punto pero luego tomas impulso ok vámonos 10.000 revoluciones por minuto que barbaridad vámonos ok, ok tenemos que caer en las 4 ruedas no se olviden uy, cuidado con el árbol ¡vamos! por ese salto ¿vieron lo que pasó? ah, qué lástima qué lástima bueno ok la tercera es la vencida vamos si no lo hacen más lento y como las estrellas son acumulativas lo hacen dos veces parece que como yo soy un poquito ambicioso quiero sacarle el máximo provecho ¡ay! has llegado a tu destino no, pero qué pasa no sé qué obstáculo fue que me sacó me desvió el coche justo antes de hacer el salto ok ok, la tercera no es la vencida ¡vamos! vamos, 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 vamos por favor Silvia compórtame tienes que dar la talla ok, aquí lo limité un poquito vamos a ver ok 223 espérate ahora sí lo volvemos a intentar otra vez ¿se dan cuenta? vámonos para no perder tiempo lo limito no le voy a dar mucha caña ok 220 más creo que ya, ¿no? creo que ya es suficiente a ver ok, el mensaje ah, no todavía le falta ¿cuánto llevamos acumulado? llevamos 4 de 6 o sea, faltan 2 más ok perfecto podemos intentarlo con esta solamente por bochinche por diversión vamos a intentarla con esta el problema de esa es que están las pirámides luego cuando aterriza el coche y generalmente siempre se tropieza pero vamos a intentarlo a toda velocidad vamos ok ok, ok, ok ok, ok ay, ay, ay ay, ay, ay uy, uy, uy has llegado a tu destino ay, 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 ay ah perfecto me dan 2 me dan 1 ¿cuántas me dan? ok, listo me dieron 2 y listo desafío semanal forzatón completado recuerden que el tuneo de este coche de este y todos los que estoy usando Romer Lorenzo en el creador como les enseñé anteriormente y ahí lo consiguen Fácil y rápido. Ahora nos vamos inmediatamente al desafío del evento de laboratorio, Hot Hatch Retro en clase C600. OK, vámonos a la ubicación y creo que nos envía a la isla. Vamos a la isla de eventos de laboratorio. Recuerda que en la isla es donde están todas las herramientas para que tú también puedas crear tus propias pistas y las puedas compartir con todos nosotros. De hecho, de verdad que te invito, si tú creas alguna pista que te guste o ya sea que sea tuya o de otra persona, compártela con nosotros en la caja de comentarios para que nosotros posteriormente podamos hacer un video recorriendo dicha pista. Clase C, OK. Bueno, mira, mira. Ustedes ya saben la fascinación que tengo con el Honda Civic Type R del 2004. Me encanta ese coche. Pero si queremos usar algo modificado, definitivamente el Volkswagen Corrado B R6 del 95 es la opción idónea. Porque tiene todo. Tiene buena aceleración, extracción delantera, pero se conduce muy fácil. Así que vale mucho la pena. Vámonos. Circuito del Dragón resfriado. OK. Ajá, hay dribatares. Ya saben, significa que tenemos que ganarles. Porque de lo contrario no nos van a contar los puntos. No nos van a dar la recompensa. OK. Aquí lo único fuerte es que tenemos que adaptarnos sobre la marcha y acostumbrarnos al circuito rápidamente. Y si tenemos un dribatares como este que nos bloquea, la cosa se pone difícil. Está bonito el circuito, ¿ah? Un circuito de ciudad. Muy bonito. Ey, pasó horas aquí el hombre, ¿ah? Uy, perdón, perdón, perdón. Pasó horas aquí. O semanas diseñándolo, ¿eh? Mira, le hizo un dragón con luces en neón que no se aprecia mucho, pero está ahí en el medio de la pista. ¿Cuántas vueltas son? Son seis. Pero es un circuito corto. Y bueno, pero si me siguen bloqueando así, ¿cuándo podré avanzar, eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Jobless, Jobless. Ojo, ojo, ojo. Pero frena. La verdad es que... No sé si este sea el coche, o sea, lo seleccionaron así, pero yo siento que esta pista es más como para coches en clase B y pueden ser de repente, sí, también pueden ser tracción delantera, puede ser preferiblemente tracción trasera, la verdad, porque las curvas son demasiado cerradas. Entonces, un tracción delantera las toma con mucha lentitud, ¿ven? Porque siempre, siempre trata de... de salirse. Aún así, bueno, ya conseguimos la ventaja, ya lo que queda es muy poco. Sobre todo esta curva, mira, ¿eh? Aquí es donde más le cuesta. Tengo que usar incluso el freno de mano para derrapar un poco la cola y asistirlo, ayudarlo, porque si no, me quedo ahí pegado. Vamos, que estamos en la penúltima vuelta. Por favor, compórtate, vamos. Pero está bien, está bien hecho. Lo que siento que falló fue la selección de la categoría, de la clase de coches. Eso es lo que falló, pero el circuito está muy bonito. Admiro el trabajo que ha hecho esta persona, ¿eh? Y no está tan sobrecargado como muchos mapas. A veces los llenan de texturas. Y por lo menos para mi consola, que yo uso la serie S, sí le cuesta, le cuesta a veces cargar. Pero este no está tan sobrecargado. Quedó muy ligero. Claro, porque es un circuito corto, ¿eh? No, esta curva es terrible para este coche. Mira, 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 esto es una barbaridad. Ok, listo, completado. Conseguimos la victoria y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ganar. Tienes que ganar porque es lo contrario. Tienes que repetir la pista hasta que lo consigas, la victoria, me refiero. Y no puedes cambiar la dificultad de los drivatares. No lo puedes hacer. Ok, ¿cuál es nuestra recompensa? Aparte de los puntos, nos dan un John Cooper. Bueno, no sé. A ver, a ver, aquí sí. Ah, bueno, está bien, ve. Aquí sí Black Series, un C-63. Ya lo tengo, pero son 75 mil créditos cuando lo venda. Perfecto. ¿Ves? Se compone un poco la cosa, pero la recompensa sí estuvo grave. Ok. Bueno, estuvo mal la selección de coches y estuvo grave la recompensa. Así que, bueno. Ya conseguido eso, regresamos a México porque tenemos que hacer el desafío publicitario, que es un salto también en la zona de exploración mal país. Y todo vale en clase S2. Me parece bien. Y voy a usar el de la portada. Ya se los he recomendado. Se los recomiendo siempre, el Bugatti Divo. ¿Por qué? Es fácil de conseguir, es económico, fácil de modificar. Mi modificación ya está publicada en la biblioteca. Extracción integral, o sea, tracción en las cuatro ruedas. ¿Ven? Bugatti, 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 Bugatti. Aquí está. Bugatti Divo. En clase S2, al límite de su categoría, este coche es tan versátil que lo puedes disfrutar incluso en el abierto Horizon. Se defiende muy bien. Puedes conseguir muchas victorias, ¿eh? No ha pasado de moda lo que quiero decir. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Ja, ja. ¿Qué fue eso? Ja, ja, ja. Se vio durísimo, ¿eh? Ok. Nos vamos a la lista de reproducción, ubicamos a través de la portada del evento. Si no saben dónde está, usen la portada del evento para saber la ubicación exacta de la señal de peligro. Y, perdón, la zona de exploración. Recuerda que la zona de exploración es muy simple. Tan pronto cruces la meta, no sé, los banderines que dan el inicio del evento, tú quedas en modo libre hasta alcanzar la próxima meta. Y el desafío es llegar por encima de los 20 segundos, ¿ok? El objetivo, tienes que llegar a la otra meta, como sea, por encima de los 20 segundos. Si llegas por debajo de los 20 segundos, ¿ok? Pierdes. Entonces, bueno. Vamos a hacer un viaje rapidito por aquí. Y con mayor razón, por eso les recomiendo el Bugatti Divo por ser tracción integral. Y hay que evitar en la medida de lo posible de no saltar mucho con el coche. Toman impulso, toman buena velocidad. Allí están los banderines, ¿ok? Ok, a la derecha, ¿ves? Allí está. Yo siempre me voy por el lado de acá, por este lado, para evitar el cerro allí, la montaña, y que el coche no me salte tanto, ¿eh? 21. Uy, 20. 936. ¡Wow! Casi no lo logro, ¿eh? Se dan cuenta. Eviten, eviten los saltos, todo lo que sea posible. Casi no lo consigo. Ok, ahora sí, podemos seguir avanzando. Ya saben que la configuración de este Divo también está en la biblioteca. Y por algo te lo ponen en la portada. Pendiente con los coches que te ponen en la portada en determinados eventos, ¿no? Porque te ponen en la recompensa, generalmente, el coche que te van a dar de recompensa. Pero en este tipo de desafíos, donde la recompensa es otra cosa, que en este caso es una ruleta especial, nada más y nada menos, te ponen el coche que más fue el idóneo para dicha prueba. Ok, entonces, nos vamos a los campeonatos. Vamos a empezar desde el más rápido hasta el más lento. En este caso tenemos una década en desarrollo y necesitamos un coche de los años 2010 en clase S1-900. Ok, espero que sean todas carreras de velocidad, porque los circuitos me fastidian bastante. Vamos a ver. Upa, bonita portada. Vamos a ver qué tenemos ahí modificado. Ok, dos de velocidad. Tres de velocidad. Perfecto. Mejor todavía. Uy, cómo no. Me pica el ojo. El Acura NSX del 2017. Exacto. No me lo voy a pensar. Voy a usar de primero el Acura. Esa configuración ya está en la biblioteca. Luego, voy a usar el Alfa Romeo 4C del 2014. Y por último, voy a usar de serie el Ascari KZ1R del 2012. De serie, no lo voy a tocar. Yo lo tengo modificado, pero es una monstruosidad que tiene 1191 caballos de potencia. También esa configuración la consigues ahí en la biblioteca. Pero yo lo voy a usar de serie para que podamos ver de qué se trata. Ok. Se viene. Se viene carrera. Vámonos con nuestro Acura. Por cierto, que ese skin. Bueno, creo que este fue el coche que nos dieron de regalo. O fue el skin que se podía conseguir en la biblioteca. No me acuerdo. No sé si es que venía. No, el coche vino de regalo. Con ese skin. Hermoso, ¿eh? Muy bonito. Vámonos. Bien. Muy bien. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Respetame, respeto. Ven con qué facilidad avanza. Recuerden que este coche es motor central y la configuración que le dice es de tracción trasera, de integral, perdón. Tracción integral. Por eso responde tan fácil y tan rápido. Y la maniobrabilidad es muy buena, ¿eh? Ay, ahí me fui largo. Qué lástima. Vamos. Me gustó. Me gustó la frenada. Vamos. Se bloquearon las redes ahí. Todo el humo que levantó me gustó. Me gustó. Vamos, vamos, vamos. Tómenlo con suavidad porque potencia tienen de sobra para conseguir la victoria, ¿eh? Eso es. Vamos. Cuidado, ¿eh? Ok. Casi, casi el 70% del recorrido completado. O sea, está muy fácil, muy sencillo de lograr. Vamos. Y vamos para arriba. Cuidado. 88%. Vieron con la... Qué dócil, ¿eh? Muy fácil de conducir. ¡Uh! Miren, miren. No, no, no. Es que es hermoso, hermoso. La skin les quedó espectacular. Diseño espectacular. 2.20. Mejor tiempo. Vamos. Pum, 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 pum. Ahí, mira, hubo un embotellamiento ahí justo al final. En la meta. Estos drivatares sí son cómicos, ¿eh? Ok. Por cierto, ahora que me acaba de aparecer allí la, la, la... ¿Cómo se llama? La línea de progreso. ¡Oh! Esto sí está interesante. Está más cerca de que liberen la Ford Raptor R que el Ford Mustang del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay más usuarios que les gusta Forza Horizon 5, como yo, en 4x4, en rally o en carreras de campo, que los de asfalto. Me temo que eso es lo que revela esta información. Así que es muy probable que, tal vez para la otra semana, Dios mediante, podamos estar probándola por Raptor, ¿eh? Me gusta la idea. Muchísimo. Ok. Ahora, regresamos al mapa, buscamos el otro circuito. Ya ha completado este, vamos, ¿no? ¿Qué es subida del volcán? Mejor todavía. Me encanta, ¿eh? Vamos a ver. Uy, uy, está bien, está bien. Responde, la aceleración es instantánea en el Acura. Ya saben, ese definitivamente es un coche espectacular. Ahora, estoy un poquito... ¡Wow! Es que el Quadrifoglio tiene 1,270 caballos con esta modificación. Tracción trasera, claro. Claro, a mí lo que me gusta de este es que es más liviano y más versátil. Vamos a usarlo, vamos a usar el 4C como lo había dicho. ¡Wow! No uso el Quadrifoglio, el... Porque como es en subida, o sea, y hay mucha curva, entonces necesitamos un coche que sea más o menos ligero, o sea, que sea más fácil, más dócil de conducir. El Acura también es perfecto para este circuito. ¡Vámonos! Eso es. Cuidado aquí con el Corvette. Peligroso el Corvette, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh, 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 eh! Permiso, por favor. ¡No empujen, no empujen! ¡Respete! Ok, 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 cuidado ahí, cuidado ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón! Se dan cuenta, hay que regular, eso sí, el acelerador. Hay que regular el acelerador. Este coche se maneja demasiado bien porque también es motor central, trasero. Y es tracción trasera, entonces es muy fácil. Pero tienes que regular la potencia y no te vaya a traicionar la cola, ¿eh? ¿Ve? Se dan cuenta, si te pasas, tienes que derrapar. ¡Ay, casi me salto del punto de control! Dice tu papá, 30-13. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, Ferrari. No tengo nada que envidiarte, mira, nada. ¡Ay, ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ok, la policía ya está dominando la carrera! ¡Ok, la policía ya está dominando la carrera! ¡Ok, la policía! ¡Ok, 65%! ¡Pum, pum! Eso es, ya estamos llegando al cierre. me encanta este sector, esta pista es espectacular, sobre todo para los que todavía necesitan practicar, en serio esta vale mucho la pena, porque lo tiene todo, tiene las curvas cerradas, curvas semiabiertas como esta, donde tienes que regular la potencia si quieres mantener la atracción, es espectacular, bien, ok celebración, me van a decir que no es una belleza, 2 minutos 49, vamos pues, vamos a la tercera y última del campeonato, 40 puntos en total, nos faltan 20 para llevárnoslo invictos, ok, recuerda que la configuración de este policía, si quieres hacer una carrera por todas las señales de peligro de México, dímelo, haré que suceda, conseguí un logro, no sé cuál, ok, vámonos entonces ya a la otra, la otra, la otra, la otra, dónde está la otra, por favor, estaba por aquí verdad, yo la vi, yo la vi, recuerda que tienen que buscar los iconos blancos, aquí estás, menos mal que no es un circuito, menos mal que no es un circuito, carrera de velocidad en aeródromo, ah, interesante, ok, ahora sí, vamos a usar el Ascari KZ One R del 2012, para, de serie, ok, este coche, es una locura, también, motor central trasero, es una locura, modificado, es impresionante, convierte en un Powerbill, Vámonos. Hay que tener un poquito de paciencia en el arranque, eso es, hey, cuidado, eh, respeteme, uy, 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 qué pasa, qué pasa. Yo vengo aquí corriendo tranquilo No, 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 no No te vayas a saltar el punto de control, por favor Lo que necesitamos es una etapa de desarrollo Muy bien, ese es el rebase Ese es el rebase, por aquí, por dentro Permiso, señor Yo sé que usted tiene un cochazo ahí en la mano, pero No es que yo esté en bicicleta tampoco, vamos Ok, qué belleza de camioneta, Dios mío Esa camioneta es una locura, la Tacoma Este Camaro también es brutal, el Exorcist Bueno, 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 pero no veo lo que Quédate ahí, falto de respeto 40% del recorrido completado Uy, uy, ahí me peleé un cambio, eh Cuidado con el embrague Se quema el embrague No, no se quema el embrague Bueno, a no ser que le pongas daño Pero no sé si se quemaría el embrague, creo que no Ok, 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 quinta, quinta plaza Voy a 280 kilómetros por hora Yo creí que de serie podía correr un poco más Claro, no, esta no es una pista de mucho desarrollo tampoco Bien, ah, no, se pega espectacular, eh Ah, cuidado ¿Y cómo se ve por dentro? Uy, cómo suena, eh Uy, no Uy, no Sí, señor Uy, cuidado Habían esos dos neumáticos ahí Tirados en el En el asfalto Y se oye brutal por dentro, eh El Ascari 2 minutos 21 658 milésimas No estuvo nada mal Se porta estupendamente 60 puntos Nos llevamos el primer campeonato En el bolsillo Y nos dan nuestra recompensa Que es Bueno La que sale en la portada La Transit Está bien Me gusta No le he sacado mucho provecho La verdad Pero No está mal Ok Vamos a salirnos de esta vista Perfecto Ok Las configuraciones que usé De los coches Ya están en la biblioteca De la comunidad Nos vamos al otro campeonato Vamos a seguir en clase C1 Dice Campeonato estacional Un clásico molón Ah mira Tenemos Otra Tenemos el campeonato de rally Y tenemos Uno de campo a través Me gusta Por cierto Super deportivo retro Vamos a ver Vamos a ver Que coches necesitamos acá McLaren Sale en la portada Ok Bien A ver Sí Ok Tenemos el BMW El 81 Sí Me pica el ojo Tenemos el Super Sport Del Bugatti Del 92 Creo que esa va a ser La primera opción Tenemos el Enzo Ferrari Sin duda lo voy a usar Y mira Mira Nada más Lo que tenemos A disposición Tenemos el Ford GT Del 2005 Ya lo saben Ustedes ya me conocen No puedo dejarlo de lado Aunque también tenemos Por acá El Diablo Lamborghini Y el SB Que SB Perdón Del 97 Este ya saben Cómo funciona Así que Wow La verdad es que opciones hay Ok Claro Siguiendo un poco Nuestra tradición El tercer coche Va a ser de serie Ajá Ok El tercer coche Cómo va a ser de serie Sin duda Creo que tiene que ser El Porsche Carrera GT Del 2003 Ese va a ser el coche Que vamos a usar de serie Ajá Sí Aunque también tenemos este Pero creo que está modificado Sí Está modificado Ajá Ok Bueno Ok Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con el Bugatti Super Sport Del 92 Vamos a empezar por ahí Subida montañosa Dice Vámonos Vamos Uy Cómo suena Esta belleza Recuerden que este Es tracción integral Bueno La configuración Es tracción integral Uy Cuidado Qué barbaridad Muy rápido Dominé El circuito Cuidado Cuidado No, no, no Eso es Vamos para arriba Bugatti Qué hermoso coche No, no, no Una obra de arte Uy, uy, uy Cuidado 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 Vamos para arriba Pum, pum, pum Cuidado Cuidado Por favor Uy, uy, uy Cuidado Uy 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 Eso sí estuvo horrible Me quedé ahí Ok Buena transferencia Vamos, vamos, vamos Que ya estamos cerca Imagínense Venir peleando Por la primera posición Y que te quedes Estampado ahí En ese muro En esa En ese muro de concreto En la entrada del puente Eso sería frustrante Y Derrape en el aire Qué bonito Dos minutos Treinta y cuatro Y hubiese sido menos Si no hubiese sido Por la colisión Bugatti B-110 Guau, guau, guau No, no, no No, no Ruleta Y doscientos mil créditos Para el bolsillo Vamos Caen muy bien Ok, vamos a verificar Que esta configuración Está ahí almacenada En la biblioteca No Así que tenemos Que guardarla Vamos a colocarle calle Ok Vamos Guarda, guarda Guarda Se tarda demasiadas veces Se buguea Hay que tener Muchísima paciencia Ok Esto se ve bien Esto también Esto muy bien Oye Y yo creo que Yo no lo toqué mucho Mejor dicho No Se le hice las modificaciones Y creo que no lo tuné Como tal Pero creo que no hace falta Tocarlo Yo creo que como está Viene genial Ok Regresamos al mapa Y Vamos entonces a probar Nuestro Otro El otro coche Aquí tenemos otra prueba Dice Guanajuato Sur Bien, bien Vamos rápido A conseguir nuestra victoria Es que miren la complejidad Miren la complejidad Las tomas de oxígeno Para el motor No, no, no Y esas no son ficticias Esas no son de adorno Necesita aspirar mucho Mucho oxígeno Para no quemarse Ah Ok Entonces ahora estoy Entre la Ferrari Yo creo que es preferible Esta configuración El Ford GT del 2005 El Ford GT del 2005 Este configurado Integral Esta configuración La he usado Para el abierto Ya sea Callejero O de asfalto Funciona de maravilla Es un coche meta Tiene suficiente Todo Tiene aceleración Velocidad punta Buena maniobrabilidad Es estupendo Y bueno Estéticamente ni hablar Vamos Uy Y me parece idóneo Para este circuito Porque es muy complicado Es cerrado Y bueno Tiene muchos obstáculos Y muy estrecho Así que la maniobrabilidad Y la potencia Nos viene bien Y la potencia Vamos Eso es Se dan cuenta Lo que les digo Miren Los he dejado Atrás Muy rápido Muy fácil Uy Ok 65% Vamos Bien Bien Muy bien Ya estamos llegando Al cierre La curva Cuidado aquí Que no nos vayamos A quedar estampados En la salida Excelente Y celebración Y celebración Los correlones Dos minutos 28 Vámonos Vamos a la tercera Y última ronda Para llevarnos Todos los puntos Del campeonato Ya sabes Esta configuración También la tienes allí También la tienes allí Como suena Como suena Ese turbo Wow Es un biturbo Ok Ok Creo que estaba Por aquí abajo El otro Logo blanco Logo blanco Logo blanco Ahí estás Ahí estás Ok Carreras nocturnas Vámonos Ok De serie Dijimos Que vamos a usar El Carrera GT3 No se toca Ok Nada Ninguno de los ajustes El coche de serie Debe ser una locura Y el sonido Del motor El sonido Característico De este cohete Nos colamos En el festival Dice Si señor Ok Uh Miren como sale El alerón Eso es Eso es Cuidado Ey Respetame Por favor No seas así Esa es la curva Vamos Buen derrape Vamos ¿Se dan cuenta Lo que les dije? No No hace falta Modificarlo O sea Para esto No hace falta Modificarlo Claro Si tú quieres Meterte en el abierto Para competir Con gente real Por supuesto Que si te recomiendo Hacer una modificación Para sacar el máximo potencial Para sacar el motor Para sacar el máximo potencial Dificultad Dificultad en el abierto Dificultad invencible Con este coche De serie Y no creo que tengas Muchos problemas En ganar ¿Qué es lo que hago en esa curva? Ok Y en 60 puntos Cambian el lema Cambian el lema Ok 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 Una hover en la portada ¿Eh? Uno Dos Y tres Baja California El último Ok Vamos a ver Que coches tenemos disponibles Acá Uy Uy Tenemos la La Dichosa Warhawk Del jefe maestro De Halo Tenemos Esta belleza Que es de la expansión Uy Miren Es que tenemos Tenemos para escoger De sobra ¿Eh? Sí Uy Listo Ja 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 Ay Que espectáculo Me encanta Ok Fíjense ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah mira Aquí está la F J 40 De 1979 Esta fue la Jeep O la Toyota Es una Toyota Esta fue la Toyota Que yo Conduje Cuando era Muy joven Que se parece Mucho a la CJ5 De la Jeep Muy similar Claro Esta es más Grande Esta es más Robusta Ok Y es más fuerte También Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger Una Una locura Vamos a empezar Con un híbrido Perdón Un híbrido No Un coche eléctrico La Ford Lightning Platinum La configuración De estas camionetas También está ahí En la biblioteca Luego que usemos Esa Vamos a usar Esta monstruosidad La Velociraptor Ok Y por último Una que sea Una que sea De serie No necesariamente Por último Podemos usar Esa La FJ40 O O O O la Ford Runner La Ford Runner Que está allí Ah listo Esa más Creo que es preferible Así te puedo mostrar El potencial Que tiene esa camioneta Iniciamos con la Lightning El problema De la Toyota Ford Runner Es que No sé No tiene tanta estabilidad Es espectacular En cuanto a potencia Le puede sacar muchísimo Pero sí Sí Le cuesta un poco Lo que es Las curvas Vamos a ver Esta sí es una belleza Solo tiene que preocuparte Por el acelerador Y el freno Y ella se encarga Del resto Recuerda que esta Lightning Fue un obsequio Cuando Adquirimos La expansión De Aventura Rally Bueno Un obsequio No Venía con el paquete Eso es Qué buen derrape Y también es muy buena En el abierto Se defiende Bastante bien Claro Me queda acostumbrarte A los derrapes Eso sí Y también es muy buena Ya no Me queda 50 por ciento de recorrido hay que concentrarse porque si no te vas contra el muro y qué buen derrape vamos eso es bien buena transferencia bien vamos 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 y estamos llegando al cierre bueno ya sabes esta camioneta está disponible para los que tienen la expansión de aventura rally no sé si pueden comprarse el paquete de coches donde viene esta belleza me imagino que sí lo cierto es que si la tienen disponible sáquenla de ejercitar un poco con esta configuración ok nos vamos entonces a la segunda carrera ahora sí nos vamos con la monstruosidad de seis ruedas la velociraptor descenso ojo bueno no es esa monstruosidad bajando el volcán no sé cómo le vaya a ir pero lo vamos a intentar a ver aquí está la velociraptor 6 por 6 del 2019 no sé no sé cómo le vaya bajando espero que pongan una malla al final de la del cine del recorrido para poder parar esta locura vámonos 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 escuchan ese motor eso sí le cuesta un montón voy a tratarla con suavidad con calma derrape un derrape no uy se me apagó cuando le gustan los derrapes así que vas a tener que anticipar la curva para tomarla con la mejor estabilidad posible vamos uy se va contra el muro salto vamos a ver cómo cae cayó bien no es cierto pero es inevitable esto es como un un ladrillo esto eso es no 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 cuidado 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 uy uy le cuesta muchísimo y eso que estoy usando el freno de mana hubiese sido catastrófico si me hubiese saltado del punto de control es que necesita desarrollo en él ok creo que vamos a tener que conformarnos con la tercera o segunda posición si logra adelantar aquí al lo que llegó adelante porque en serio que le cuesta mucho girar tienes que hacer un esfuerzo vamos voy vamos Eso es Aquí hay ventaja Eso, vamos No, creo que nos vamos a quedar en la tercera posición Vamos a ver, aquí, 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 aquí No Sí, lo logré Ok Segunda posición, por lo menos Para garantizar los puntos Tres minutos, treinta y tres Seguimos avanzando, treinta y seis puntos ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, la última es aquí En Baja California Ok, esta configuración creo que sí está guardada Vamos a verificar Vamos a guardarla Rinde bien O sea, si frenas bastante Y anticipas las curvas Tiene un desempeño razonable, la verdad Es divertida Es divertida por lo menos el conducir Eso es lo importante Que uno la pase bien Vamos a ver Ok, listo Perfecto Ya estamos en el desafío Potencia de sobra tiene Vámonos Ahora sí Ya ha completado eso Por último ¿Cuál fue la que dijimos? Ah, sí La Toyota La FJ40 El circuito de Baja California Se las trae No se pueden confiar La primera etapa Como es de asfalto Se pierde algo de rendimiento Y luego viene Viene la chicha Vámonos Qué bonita, ¿eh? Me encanta Ok Como pueden escuchar Tiene un motor de 10 Y miren cómo va, ¿no? Tiene muchísima maniobrabilidad No, 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 no Y ahí tuve que derrapar De lo lindo Para no saltarme El punto de control Eso es Eso es Vamos Sobrada, ¿eh? Vamos Eso es Ok ¡Vamos! ¡Uy, me encanta! ¡Qué locura! ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va? ¡Celebración! Ni siquiera vi el velocímetro. No sé a qué velocidad alcanzó. Pero fue una grosería. ¡Listo, señores! Completado. No nos llevamos invictos por cuatro puntos del campeonato, pero valió mucho la pena. Nos dan el Golf R del 2014. Ya lo tengo. Buen coche. Interesante. Vamos a ver si sale otro. No. 20.000. Eh, no. No está nada mal. Buena recompensa. No, 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 no. Ok, vamos a verificar. Que se ha almacenado aquí. ¡Uy! Tampoco. Vamos a colocar aquí. ¡Locura! ¡Locura! Creo que me comí la U. Pero bueno. Ya saben cómo va la Toyota. Y la pueden usar incluso para las tres carreras si quieren. Es una grosería. Y es súper confiable. ¡Listo! ¡Listo! Ahora. Vamos a la lista de reproducción. Y ya podemos llevarnos al garaje las dos bellezas. Me intriga mucho el Mustang SVT. ¿Será competitivo? No sé ni siquiera en qué clase viene. Bueno, señores. Estamos muy cerca de finalizar. Aquí tenemos abierto Horizon. Monstro contra monstruo. Completa una carrera personalizada. Del abierto de Horizon con un hipercoche o un monstruo de rally. Completa una carrera personalizada del abierto de Horizon con un hipercoche o con un monstruo de rally. Ok, yo les voy a explicar lo que vamos a hacer allí. Monstro de rally, ¿no? Eso ya sé cuál es el que voy a usar, de hecho. Ok, país Alemania, clase B700. El próximo coche que necesitamos para hacer el campeonato toda una jugada. Aquí está esta belleza. Circuito. Fácil y rápido. Aquí no nos vamos a... A tardar mucho, ¿eh? Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Dos circuitos y una carrera de velocidad. Hacemos los dos circuitos y por último la de velocidad. Pero es de rally. Entonces, aquí la cosa se pone más interesante todavía. Y no hay nada en clase B alemán que yo pueda usar. Este de serie lo vamos a usar. Así como viene de serie. Ok, el Rotsport Racing 911 llamado también el Todo Desierto. Ok, ese lo vamos a usar de serie. Esta la podemos usar de serie también. Se ve interesante. La Macan. Y yo creo que yo tenía esa Macan modificada. No sé por qué no aparece. Ok. Si quieren un coche confiable, ok, que pueda dar buena pelea, ya saben. El Golf GTI del 83, sin duda, es una opción excelente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por orden. Vámonos con la... Esa, la Todo Desierto. El Porsche. De serie. No hace falta. Circuito de campo a través en el aeródromo. Esta es tracción trasera. Así que hay que vigilar mucho un poco ahí... El acelerador. Miren, pero escuchen cómo suena, ¿no? Bueno. Miren, un poquito de paciencia en el arranque. Porque no es tracción total. Pero muy pronto, miren lo que pasa. Le hago el salto. Bien. Frenamos allí con anticipación. Bajamos una marcha. Eso es. Son tres vueltas. Vamos. Uy. Uy, ahí me frenó allí el... El obstáculo. Hello. Arrivederci. Uy, no, 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 no. Cuidado, eh. Cuidado. Están viendo el radiador que se asoma ahí en la parte posterior y el fan cooler, iba a decir, el electroventilador que tiene, ¿no? Para disipar el calor. Para disipar el calor. Extraer el calor. En serio, es muy fácil de conducir esta belleza. Demasiado fácil. Ok, ya estamos cerrando la segunda vuelta. Hay que vigilar bien allí por donde te vas a entrar a los puntos de control. El calor. Eso es. Vamos bien. Y... ¡Pum! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Deezer Flyer, dice por un costado del chasis. Mejor tiempo de vuelta 1-1, cuando los demás estaban girando 1-4. Barbaridad. Ok, ya saben, este lo pueden usar así de serie y lo pueden usar en las tres carreras sin ningún problema. Ok, vámonos al otro campeonato. Estaba aquí. Es cerca del estadio. Ok, vámonos. Vamos a usar la Macan. Suena ese motor, me encanta. ¿Dónde estás? Aquí. La Macan sí es un poco más lenta. Un poco más lenta, un poco más pesada. Hay que tener un poquito más de paciencia. Pero tengo fe de que se va a desempeñar bien. De hecho, si se porta muy bien, creo que la voy a usar en la última carrera también. O sea, repetimos con la Macan. Con paciencia. Yo tenía una configuración de la Macan en clase B también. No la revisé, ahorita la verificamos. Bueno, no sé si es en clase A. Déjame, déjame. Se puso un poquito pesado el dribatar ahí. Bien. Me encanta. Vamos. Vámonos por arriba. No sé si sea buena idea, pero vamos a intentar. Uy, casi caigo en el filo, ¿eh? Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos. Ok, segunda plaza. Apenas en el término de la segunda vuelta. A la mitad de la segunda vuelta. Este Porsche 944 ahí anda loco, ¿eh? Vamos. Hello. Uy, se puso violento. Se quiso defender. Claro, si ustedes quieren desarrollar velocidad, no se lleven por delante los conos o los bolos. No, no, no. Los pinos. Como sea que les llamen en su país. Porque eso les va a quitar mucha velocidad. Y también tienen que tratar de evitar los obstáculos, los banderines, la cerca, todo lo que sea que pueda frenarles el avance para que cojan mucho impulso, ¿eh? Como... Tienen que vigilar la aceleración, porque tienen que mantener la aceleración arriba. Si dejan que el motor se ahogue, pues pierden velocidad, pierden aceleración, no sube con fuerza. Muy buena, vamos. 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 Uy, bien. Ok, yo sé, yo sé que dije que no, pero que no los puedo evitar. Boom. Ahorita me pasa lo del Porsche. No, no me pasa. Tratamos de hacer un derrape controlado, suave, para que no pierda atracción. Y celebración. Qué belleza, ¿eh? Por cierto, que yo vi esta Dakar, la vi en Dakar, perdón. Vi a la Macan en la Dakar. Se desempeña muy bien. Vamos a revisar un poco, vamos rápidamente. Yo creo que yo tenía una configuración de esta Macan B. No, no, no tengo. Bueno, no pasa nada, porque de serie funciona perfecta. De hecho, la vamos a volver a usar en la última carrera, que es en... ¿Dónde es? Aquí está. Claro, en realidad me gustó más el desempeño del Porsche. De serie, ¿no? Como tal. Creo que incluso tiene más desarrollo de velocidad. Así que creo que lo conveniente es repetir con el Porsche. Claro, si tú quieres usar un coche confiable, ya sabes, el Golf GTI del 83, configuración de rally, que esa sí está almacenada en la biblioteca. Te la garantizo, ya la he usado varias veces, se las he compartido. Funciona perfecto para las tres carreras. De esa manera no te arriesgas a mucho show. Pero yo, repito, con la Porsche, por su desarrollo de velocidad. Corre más que la Macan, así que... Ok, señoras, esto se está cerrando. Luego nos vamos a hacer el desafío del abierto. Ya les voy a explicar cómo conseguir ese objetivo. ¡Vámonos! Aparte que el sonido es brutal. ¡No! ¡Qué barbola! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡De milagro, eh! Me empujó y casi me salto el punto de control ahí. ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Qué belleza! Ahí me confundí con las velocidades. ¿Vas a seguir, Abigail? ¡Pum! Oye, ahí se está despegando más o menos el... el BMW, ¿ah? Creo que hasta aquí te llegó el viaje. ¡Vamos! Sí, lo que pasa es que es el M1. ¡Pum! ¡Vamos! No hay nada que hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen salto, ah! Ahí, vigilen la potencia. No dejen que se caigan las revoluciones. Bajo ningún concepto. Vamos a ver cómo pasa el río. ¡Uy! Como si nada. Surfeando. Ok, aquí quinta porque vamos en descenso. No, 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 no. ¡Qué estabilidad tiene! La suspensión es estupenda. Mantiene la tracción en todo momento. Y celebración. Estupendo coche, me fascina. En serio, 2.14. No, no, no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen desempeño tiene! De serie, como viene de fábrica. ¡Wow! 60 puntos invictos. Ahora sí, campeonato completado. Completado. Bueno, ya vieron. No necesitan coches modificados todo el tiempo para poder disfrutar y conseguir victorias. Aparte que no es fácil modificar este coche porque de serie viene casi al límite de la clase. Casi. Ok, ahí me sale otra. ¡Ah, listo! Ya puedo descargar de la serie completa el otro coche. El Gallardo Spider. No sé si lo vamos a reclamar. Perfecto. Ahora, regresamos a invierno. Ok. Entonces, ya lo que nos queda son las expansiones. Que se va a pasar rápido porque son con categorías altas. ¡Qué bien! Me gusta eso. Ok. Y ahora sí, para conseguir la recompensa y los puntos de la abierta horizon, monstruo contra monstruo, podemos usar o un hipercoche o podemos usar un monstruo de rally. Ok. Entonces, fíjense. Vámonos al garaje. Vamos al garaje. A cambiar coche. Usamos el filtro monstruo de rally. Buscamos monstruo de rally. ¿Dónde están? Vamos a ver. Juguete de circuito. Coche de rally retro. Utilitario. No, no, no. No es así. No es asado. Coche de rally retro. No, no, no. Mozzel retro. Super deportivos modernos. ¿Será que lo pasé? Mozzel clásico. ¿Cuál es o no aparece como categoría? ¿Será que es? No. Los juguetes de circuitos y los hipercoches sí aparecen. Aquí está, hipercoches. ¿Verdad? Ah, rally monsters. Aquí está, los rally monsters. Ok. Fíjate. Vamos a usar el GT3 RS Force Edition. Ok. También puedes usar este. El Pro Drive. Lo que pasa es que este es muy complicado de dominar esta belleza. Este también, fíjate, lo tengo modificado. El mismo, el mismo que usamos de serie lo tengo modificado en S1. Le puse 1,441 caballos de potencia. Wow. ¿Verdad? Y está en clase S1. Lo podemos intentar. Vamos a subirnos a él. A ver cómo se porta. Me gusta más el otro, el Force Edition, porque bueno, como suena. Ok. Entonces. Allí conseguí. Ah, ya. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Dice, para completar el objetivo hay que hacer una carrera. Completar una carrera. Ni siquiera tienes que ganarla. Solo tienes que completar una carrera personalizada del abierto. Entonces, nos vamos al menú pausa. Nos vamos a la pestaña en línea. Ok. Y donde dice carreras personalizadas, aquí donde dice carreras personalizadas, allí seleccionas, en este caso vamos a seleccionar carreras de campo, campo a través, puede ser de rally también, pero yo voy a usar de campo para tener más espacio y voy a seleccionar clase S1. Confirmamos. Y él va a buscar en el servidor un campeonato que ya esté abierto o que esté a punto de empezar en esa clase que tú acabas de seleccionar en el filtro. Ok. Ya ingresamos. Este es el lobby. ¿Ves? Carrera de campo otra vez. Hay tres pistas, pero no sabemos dónde vamos a parar. No sabemos si tenemos que esperar el coche actual. Aquí cuando te salga esto para elegir, oprime. Ay, carajo. Terminó. Ah, buenísimo. Ahora tenemos un campeonato completo. Eso es buenísimo. Aquí dice el abierto Horizon actual ha terminado. Ahora se va a actualizar. Vamos a ver qué tenemos ahí a disposición. Ok. Hay que esperar un poquito. Hay que tener algo de paciencia. A veces pasa que no hay jugadores suficientes, ¿no? O sea, de repente a la primera no lo logres. Ahí se actualizó. Vamos a ver. Campo a través del festival. Un circuito de tres vueltas en el estadio. Y los restos. Dice, ok. Aquí. Cuando estés acá, le das el filtro coche actual y seleccionas tu Porsche Racing 911. ¿Sí? O el... Lo que pasa es que, recuerda, tiene que ser dentro de la clase un monstruo de rally. Si no, no te van a contar el desafío. No te van a dar los dos puntos y la recompensa. Y con completar una sola carrera de las tres, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Te has desconectado o no hay suficientes jugadores? ¿Ves? Ese es el problema, ¿ves? Que a veces no hay... Por un tema de horario, por el día o lo que sea, puede que no haya gente jugando en esa clase. Pero de todas maneras, vamos a volverlo a intentar. Pero vamos a hacer una cosa. Vámonos a campo a través en clase B. Aunque aquí nos pueden dar una paliza, ¿eh? Ah, en clase S1. Oh, de rally. Vamos a ver, de camino. Las pruebas de camino son las de rally. Clase S1. Vamos a ver si tenemos más suerte acá. Ahí tienen una idea de lo que viene. Mira cómo se sobrecalientan los discos delanteros y disipa el calor. Vamos a ver si aquí tenemos algo de suerte. Son carreras de rally en S1. El abierto acaba de terminar también. Eso quiere decir que, bueno, vamos a ver si tenemos la suerte que al reiniciar hayan jugadores. Camino de la cascada, camino de la montaña, circuito de tierra por el río. Tres vueltas, el último circuito. Ojalá que haya gente jugando porque es divertido, la verdad. A ver. Que se actualice. Hay que tener paciencia, hay que esperar. El camino de la cascada, todas, o sea, son pistas fáciles, pero en esta clase, no, mira, no. No hay gente jugando. Ah, ya, se actualizó. No, no hay gente jugando. Vamos a volverle a intentar. Aquí, camino. Vamos, que tengo ganas de probar esta belleza. El límite de su potencia. Vamos, 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 vamos. A ver. Si hay gente jugando. Parece que sí. Coche actual, el Porsche. Perfecto. Nos vamos. Ah, y tenemos que esperar, ¿ves? Ese es el problema, que a veces entramos, ya va el 20% del recorrido completado. De la primera carrera, probablemente. Así que nos vamos a ir a la segunda. Bueno, se pasa rápido, ¿eh? Podemos ir practicando en el lobby mientras esperamos. Cuando sucede esto, ¿ves? Estamos en un lobby en blanco, o sea, estamos dentro del mapa. No importa dónde vayas, eso no pasa nada, porque estás como en una sesión de espera. Así que puedes usar el terreno para ir practicando y entender cuál va a ser el comportamiento de tu monstruo de rally. El problema de este coche, como pueden apreciar, es que tiene demasiada potencia. Y como tiene tanta potencia, es muy fácil cometer errores. Aunque mira cómo se porta la suspensión y mira cómo se porta la tracción. La verdad que... Es perfecto, ¿eh? Ok, ya están al 50% del recorrido completado. Ya estamos a punto de comenzar la segunda carrera. Uy, cuidado con la roca, ¿eh? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vamos! ¡Oh, mira, mira, mira cómo se queda derrapando! ¡Qué belleza! ¡Vamos! Levantando polvo, mira. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, ah! Mira, 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 de lado. De lado, mira la potencia, de lado. Como yo lo pasé a tracción en las cuatro ruedas. A ver, mira. ¿Eh? No, compadre. Este coche se desempeña bien en cualquier circuito, pero la verdad es que creo que en las carreras de campo otra vez, porque tiene más espacio de maniobra, sería más razonable. En cambio, los de rally, sí, los circuitos son más cerrados. Vamos a ver aquí los saltos. ¡Uh! ¡No! ¡Qué belleza, qué elegancia, ¿no? ¡Vamos! 90% del recorrido. Ya estamos cerca de iniciar la carrera. ¡Vamos! Recuerda, no tienes que completar todo el campeonato, claro. Lo ideal es que lo completes para que te lo disfrutes. Y no, tampoco tienes que ganar la carrera. Así que no tienes que obsesionarte con la victoria. Solo para cumplir. Pero si te va muy bien, enhorabuena. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un cohete ahí está! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! Ok, ahí está. Ya estamos cerca. Ya están esperando a los otros jugadores para hacer el viaje rápido al otro circuito. En la playita, en la playita. ¡Uy! Un chapuzón, un chapuzón. ¿Cómo me hace falta una playita? ¿Cómo me hace falta? Vamos a ver quiénes son los rivales. ¿Cuántos contrincantes? ¿Estará lleno la parrilla? No creo. Vamos a ver. Estoy ahí en la silla esperando. Con paciencia. Camino de Bajío. Ok. No veo. Me ponen a mí de primero. Ok, sí. Tenemos un Toyota Celica del 92 y el Hunican RS 200. Bueno. Prestigio 4, ¿eh? Bueno, imagínate. Tiene que ganar. O sea, solo por el coche, ¿eh? Es meta en esta clase. Así que hacemos todo lo posible por llegar al final con buena tracción. Vámonos. Uy, ya nos vamos contra el muro, ¿eh? Miren cómo va el RS. ¡Ja, ja, ja, ja! No. Ah, es imposible derrotar. Con este es imposible. Y el Celica también. El Celica va muy bien. Uy, ¿se había saltado el punto de control o qué? Sí, parece que sí. Por eso es que le digo que este Porsche, en esta clase, necesita libertad. Porque tiene mucho poder. Muy bien. Vamos. No estoy apretando el acelerador a fondo, ¿eh? Porque si lo hago, va a ser muy difícil no irme contra el muro, ¿eh? Uy, se fue durísimo, ¿eh? Y lo paró ahí en seco. Le pusieron un drive-thru. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, le di guerra A pesar de que es el coche meta Le di bastante pelea Miren como la se lanza Y le ganamos al Celica Bueno, no tuvo mala participación No tuvo mala Le di pelea al RS Lo que pasa es que el RS tiene muchísima estabilidad Demasiado control Bueno, entonces fíjense Con eso ya está listo Ya conseguiste el objetivo Hiciste una carrera Completaste una carrera Con el coche correcto Y listo Yo no voy a terminar el campeonato Pero ya está la última carrera Y creo que es circuito lo que viene Lo cual todavía más difícil Vamos a ver ¿Qué tipo de circuito es? Vamos a ver A ver si me anima a terminar Vamos a ver Hay que regular muchísimo la potencia Para que el Porsche se mantenga en la trazada El circuito de tierra de San Juan No me acuerdo cuál es este Ah, ingresaron más pilotos Ah, no, sí la voy a hacer Entró un Hunigan Score Que también es muy bueno Y seguimos los mismos Bueno, vamos a hacerlo A ver qué pasa Compite a toda velocidad Y gana para conseguir más PM No, 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 no Abone Uy, se saltó ahí el Húnigan, el RS el punto ¡Vamos! Si me golpeo mucho con el muro me van a frenar Creo que ahí regresó el RC el RS Se dan cuenta como en velocidad es impresionante lo rápido que lo alcanzo Lo que pasa es que ahí en las curvas es donde siempre pierdo un poco porque claro le cuesta mucho traccionar Tengo que ir más lento en cada curva más lento que ellos No es que le cueste traccionar Lo que pasa es que si exagero con la potencia en la entrada de la curva me voy contra el muro porque no es demasiado torque ¿Ven? Y otra vez ¡Pum! 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 Muy buena derrape ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver, ya cuando te acostumbras al circuito, puedes anticipar un poco mejor las curvas y bueno, vas como tomando el ritmo ¿no? Esta vuelta la hice mucho mejor que las dos anteriores ¡Oh! ¡Bien! Muy buena participación me gustó A pesar de que nos tenemos que conformar con la segunda posición, pero le ganamos al RS ¡Vamos! ¡Que se quedó atrás! Claro, el Hunigan Score es más ligero, tiene menos potencia lo hace mucho más versátil pero tampoco fue que nos dejó tan botados. Y bueno, mira, nos metemos en la tercera posición bueno, obviamente, ¿no? del campeonato así que bueno, conseguimos ahí puntos de experiencia nos dan también nuestra recompensa vamos a ver y... ¡Uy! 45 mil, ahí había un coche exclusivo ¡Qué lástima! Bueno, señores, entonces ahora si te sales del campeonato si quieres continuar, por supuesto, con los demás desafíos ¿Ok? Y... debería ya completarse ¿Ves? ¡Listo! Aquí Abierto Horizon, completado ¡Ah! De esa manera es que consigues los puntos y las recompensas Y entonces en la parte de tuneo vamos a verificar si ese tuneo está guardado ¡Por favor! Sí está guardado Ahí está, disponible 1.441 caballos de potencia y 1.827 par newton por metro pesando menos de 1.400 kilogramos es una barbaridad es un monstruo 430 kilómetros por hora marca la ficha técnica en velocidad punta Bueno, ustedes se dieron cuenta que en velocidad es una cosa impresionante lo que pasa es que claro demasiado poder Bueno, antes de irnos a las expansiones ahora sí vamos entonces ya a llevarnos al garaje la Toyota Forerunner y la Mustang SVT del 2003 Perfecto Buenísimo Ya tenemos los coches exclusivos de la temporada de invierno Ya lo que falta es primavera que se viene el Jaguar F-Type SBR y otro Xtreme Ya tengo no sé cuántos Xtreme tengo en el garaje Apex All Stars el 25 de abril Ok, es lo que queda Bueno, señores entonces ahora sí nos vamos a aventurar rally tenemos ahí un salto se oye bien se ve bien Ese Porsche debe ser yo no sé qué tan exclusivo sea yo no sé si está en la feria del automóvil si no revisen allí en la parte de los galardones en la parte de los desafíos diarios ahí hay desafíos donde creo que lo consigues como recompensa tienes que verificar Ok, entonces nos vamos a la lista de reproducción y decimos que ubicamos el salto y tenemos que hacer un salto superior a 400 metros todo vale en clase S2 Ok, tomamos impulso desde esta curva esta rampa es difícil porque justo antes de la rampa hay un bache que hace que el coche entre en el aire y como que caiga ahí de golpe en la cae de golpe en la rampa entonces como que se frena es difícil entonces lo mejor es buscar un coche de tracción integral vamos a probar el Bugatti Divo que escogimos más temprano para el otro salto con la misma configuración por supuesto a ver cómo se porta 400 metros ¿no? más de 400 no pueden ser bueno 400 exactos también funciona miren ya van a ver lo del bache por aquí por aquí ¿lo ven? ¡ay no! lo que conseguí fue una pirueta bueno está bien lo volvemos a intentar no pasa nada vamos a verlo a intentar hay otros compañeros también ahí haciendo los saltos por lo que veo ahí viene va en una Ferrari competiciones vamos a ver si logramos superarlo ¡ay! y lo volvió a hacer ¡no! que fastidio y le pasó a él lo mismo le pasó exactamente lo mismo se fue de lado es lo que les digo vamos a tener que tomar desde arriba y bajar desde arriba y bajar desde aquí subimos y ok vamos 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 tenemos que caer en las cuatro ruedas porque si no no la cuentan uy 368 no creo que o fue poco impulso yo creo que fue poco impulso vamos a darle otra oportunidad al divo que por lo menos ya entendimos cómo cómo tomar la curva es difícil es muy difícil creo que va a ser igual o peor ah sí igual ok este coche no sirve no va a funcionar creo que vamos a tener que usar la configuración que yo les compartí integral del Jesco 2020 del Koenigsegg Jesco porque de lo contrario yo de hecho he usado este coche precisamente para este tipo de para esa rampa en particular aquí está Koenigsegg aquí está integral con gomas todoterreno perfil bajo mejor todavía así que ya saben esta configuración ya la tienes ahí en la biblioteca recuérdalo aparte mira el impulso que tiene no es normal mucho más caballaje ok salimos como cohetes ahí claro mientras mayor sea la potencia más difícil se pone eso también vamos vamos Jesco has llegado a tu destino ok no no es que que es difícil muy difícil ahí me llamó la atención que estaban usando un RS200 yo tengo uno un Hunigan en clase S2 que también puede ser vamos no puede ser yo creo que vamos a tener que ya va es difícil esa rampa es muy fastidiosa de verdad es terrible que desastre por favor que tan difícil es porque tiene que ser tan difícil mejor dicho vamos perseverancia vamos 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 has llegado a tu destino uy no es que cae mal cae muy mal 371 a pesar a pesar de lo mal que cayó para que tengas una idea mi récord personal aquí es de 470 metros ese es mi récord con ese coche precisamente con el Jesco o sea no te vas a creer que que es mucho lo que se logra vamos de nuevo vamos eso 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 vuela 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 uy listo 421 por fin lo que lo que hice lo que hice lo que hice fue que justo antes de llegar a la rampa recorté un poco y al recortar obviamente mantiene la tracción y no saltó tanto y entonces ahí fue cuando despegó entonces bueno ya ahí más o menos no es fácil la verdad que no lo es ok nos vamos al campeonato necesitamos un super gt en clase de c1 900 carreras de asfalto son tres carreras de asfalto eso debería ser algo muy sencillo ok vámonos 1 2 y 3 ok fácil que tenemos ahí a disposición ok tenemos el Aston Martin que no me gustó el desempeño el Vantage este es muy bueno tenemos esta belleza el Monza pero tiene demasiado poder yo no les he mostrado este está en el paquete de coches el Roma 2020 muy bonito el coche podemos usar el Roma el Portofino que me gusta mucho también y de serie este podemos usar el Luso el Luso 2017 de serie va me gusta ok vamos con el Roma de la expansión del pase de coches es muy bonito se desempeña muy bien y la verdad que en esta categoría para disfrutarlo en solitario no hace falta ni ni modificarlos van demasiado bien vamos uy mira que belleza el Roma eso es no quiero rayar la pintura ni siquiera vamos cuidado 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 La pista es difícil, no vas a creer que es tan fácil mantener el control de estas bellezas. Le cuesta mucho traccionar, sobre todo en los cambios de altura, entonces por supuesto eso me está pasando, me está complicando mucho la carrera. Claro, es muy saboroso verlo derrapar, eso sí. Oh, qué barbaridad, qué potencia, lo malo es que estamos muy atrás, estamos en la cuarta, la quinta posición. Bueno, lo compondremos con los otros dos. ¡Oh, qué sucio! Otro, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que hacer un esfuerzo muy fuerte para mantenerlo en la línea. Es que es demasiado poder y son cambios de altura, sube y baja, sube y baja, entonces claro, el coche sufre demasiado y no se comunica bien con el asfalto. Quinta posición, diez punticos. No, no está mal, lo vamos a reponer, vamos a mejorar la experiencia en las otras dos carreras. Vámonos al otro, estaba por aquí y aquí. Vámonos. Ahora sí estoy dudoso si usar el portofino. El portofino también tiene muchísimo caballaje, demasiado. Uy, cómo suena. Uf, no, 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 qué grosero. Necesitamos uno que tenga más o menos estabilidad, ¿eh? Este está muy bien, el Aston Martin One 77 del 2010, que la configuración está ahí en la biblioteca. También creo que funcionaría bastante. Lo que pasa es que es... No sé, no lo sé, Rick. Usemos el portofino. Portofino del 2018. Lo que pasa es que esta configuración es integral. Bonito, ¿no? Y ese skin, este creo, no sé si es el original, no. No sé si es que se consigue en la biblioteca. Camino del cañón. Vamos, vamos, que sí se puede. Pelea de Ferrari, señores. Vámonos. Bueno, de Ferrari y McLaren. Este sí es más fácil de conducir. Al haberle hecho una configuración integral, pues... Uy. Bueno, los McLaren son aquí los que hay que tenerle miedo. Eso es. Listo. ¿Se dan cuenta? Es mucho más fácil. Listo. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uh! Cuidado con el árbol Uy, qué buen derrape Cuidado con el punto de control Derrapar es espectacular No, qué grosero Está espectacular el portofilio Dos minutos cuarenta y cuatro Los dejamos atrás a todos Nos dejamos botado Ok, listo, treinta puntos, vea, como damos Estamos perdiendo por dos Allá está el otro circuito Vamos a verificar que esta configuración Está almacenada para ti No lo está Vamos a guardar esa belleza Y calle Ok, listo Vamos Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Ok, listo Ahora de serie Vamos a usar el Luso El Ferrari Luso Ok El Aston Martin 177 también es idóneo Pero dijimos que vamos a usar el Ferrari Aquí está, de serie Ah, no, no está de serie No No está de serie No, 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 no Yo lo modifiqué No 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 Espérate El California Bonito El 599 GTO Del 2010 De ese sí está de serie ¿Ya lo ven? Lo que pasa es que este creo que se queda bastante Se queda muy atrás En potencia Vamos a ver ¿Y qué les parece este? El Mercedes Tiene 650 por N y 500 y pico Ah, este tiene más No, sí Vamos a usar la Ferrari GTO Ferrari GTO del 2010 De serie Ok Uy, como suena Obras de arte Sobre ruedas Señores Vámonos Elegante Ey Y esta sí la tenemos que ganar Eso es No, ni que me intentes bloquear, amigo mío Es inevitable Vamos Qué bárbaro Qué bárbaro Esa es Lo que pasa es que estos son circuitos largos Pero la verdad es que son tan entretenidos O sea, no solamente por el paisaje Y el diseño Sino que también Tiene muchísimas curvas Que te mantienen Concentrado Y la verdad es que se disfruta bastante Y sobre todo cuando son coches así Que son tan elegantes Tan Que tienen una potencia Regulada Tan espectacular A ver Cuando derrapa Derrapa con una facilidad O sea Es muy fácil Controlar el derrape No como Como me pasó con el Roma Claro El Roma está modificado Yo le saqué mucha más potencia Y todo eso también influye Sobrepasé la tolerancia Del chasis Por eso fue que costó tanto trabajo Meter al Roma En la trazada Pero este No, no, no Esto va como una seda Vamos señores Vamos Ok Cruzamos la meta Más de 250 kilómetros por hora Perfecto Spring De Arsato Ahora sí señores 50 puntos Nos llevamos al campeonato Y cerramos la aventura rally Con buen pie Con buena potencia Nos llevamos el deluxe Coupé del 40 Y Y un Rops Pero vamos a vender ese 17.500 Perfecto Ahora sí Nos vamos al parque Hot Wheels Para concluir esta temporada Y nos quedaremos A la espera De la otra semana ¿No? Ok 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 No 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 Se buggeó No Lista Vámonos al parque Hot Wheels Zona de derrape También Coche de serie Ya sabes que por lo menos La Ferrari Portofino Ese sí ya La configuración está allí Escribe Recuerda escribir Romer Lorenzo Romer Lorenzo En el creador Y ahí lo consigues Fácil Esa y todas las configuraciones Que he usado Y que recomiendo Ok señores Entonces nos vamos a la lista De producción Ubicamos el sitio Tenemos que hacer 138.000 puntos No Es muy sencillo Bueno Y justo Justo desde el punto Donde llegamos Ah Ah pero no verificamos algo No verificamos algo Espera Que Todo vale en S2 o qué Si todo vale Bien De Hunigan Vámonos a Hunigan Y es clase S2 Perfecto Bueno Usemos de nuevo El Hunicorn Ok Vamos a usar esa belleza 952 952 viene de serie Bien Allá está la entrada No tienen que acelerar tanto Se lo toman con calma Y en bajada Que es más fácil En tercera 140.000 Con qué Con qué facilidad De serie El Hunicorn Gincana 10 El Mustang Del 65 En pocas palabras Ok Y ahora si nos vamos Al campeonato estacional Fuego y hielo Ford S1 900 Yo tengo una Sí Yo tengo la Broky La Ford Broky Creo Modificada en esa clase Vámonos Aquí sí voy a usar una sola Circuito Carrera Y carrera de velocidad Dos de velocidad Y una de circuito Ok Vámonos Ok Bueno sí Fíjate Aquí tenemos la Broky Ultra Ford Perfecta Aunque también pudieses usar Pudieses usar este Y lo voy a usar de serie De hecho Sí Voy a usar ese Vamos a empezar con el Racing El Fiesta Y las otras dos Las hago con la Broky Viene de serie Ok Miren qué belleza Qué hermosura Qué hermosura Con el skin Wow Ajá Pero Pero es en pista Yo creí que era sobre Sobre campo Hielo Lo que fuere No Vamos a ver Si es que uno se sale No, sí Ya uno se va a salir ¿Ves? Aquí está Un poco de paciencia Qué buen derrape Qué elegancia Adiós Arrivederci Mis amigos Vamos Cómo va El Fiesta Cómo va Miren qué derrape Qué barbaridad Cómo va Qué impresionante Ok Vamos con esta curva No, la maniobrabilidad Es excelente O sea En serio Impresionante La maniobrabilidad Me encanta Y como giran ahí Los electros En la parte posterior Qué belleza Qué bonito se ve Ok Ok Hielo 80% del recorrido Completado Allá En el frente Están los banderines Cuidado No se vayan a saltar El punto de control Bien Buena bajada Buena bajada Buena bajada Oh Qué elegancia Excelente Muy buen coche En serio No es más Creo que voy a repetir Para el circuito 250 250 Perfecto Los primeros 20 puntos Vámonos con la Ford Broky Y de serie Y de serie No hace falta tocarlo Es el Ford Rahal Letterman Lannigan Racing Fiesta Número 14 Del 2017 Ese es el coche Tiene un nombre Bastante loco Bastante largo De hecho Hay como cuatro nombres Será que La gente Que Los mecánicos Que lo hicieron posible Me supongo No lo sé Vamos a la otra Y por último El circuito El circuito De nuevo con el Fiesta Ahorita vamos a usar La Broky Y la de velocidad A ver A veces se pone Un poco fastidioso Poder meterlo Ahí en la prueba Ok La Broky Broky S1-900 Esta configuración Si está almacenada En la biblioteca Es espectacular Esta si la pueden Llevar al abierto Donde quieran Preferiblemente Carreras de campo A través Una grosería La potencia Que tiene Que desprende El torque Y se pega bien Pelea muy bien Tiene mucha maniobrabilidad A pesar de lo Robusta que se ve Lo alta que es Vamos Bueno ya la van a ver Miren como va Este es solo el arranque Miren como si nada Los baches Como si nada Aquí no ha pasado nada No hay nada allí Permiso Gracias Gracias Miren los baches Nada nada No le afecten nada Uy ahí se fue Ahí empezó a volar Corte Corte Eso si quedó mal Lo pude haber anticipado Mejor Claro que Se suponía Que era una pista Debajo de la pista O sea No así La broquía Es para Campo Para terreno Difícil No para esto Y sin embargo No es que se esté portando mal Claro Pero el Mustang Tiene toda la ventaja No tiene sentido Que si se supone Que es una prueba De campo ¿Por qué lo ponen En pista? O sea Porque tiene baches La pista Eso no significa nada Son baches No Vamos a ver Si tenemos La buena fortuna De alcanzarlo En el óvalo Vamos a hacer Wild riding Ven acá Otro wild riding Eso es Quítate del medio Ahí sale Ahí salió La trompa Se eleva Vamos Vamos Estamos llegando Al final No pudiste Mustang No pudiste Bien Ok Listo Ahora si nos vamos A la última Carrera Del campeonato La teoría dice La teoría dice A ver ¿Dónde está la otra El campeonato Estaba por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Repetimos con el Fiestica Que se portó tan bien Aquí está nuestro Fiestica Porque que otra cosa Sí que sea atracción Ah bueno El Claro Tenemos el RS200 El Evolution Por supuesto Ah pero No lo Ah porque Es que hay dos versiones Está el de Ford Y está el de Hunigan El Hunigan no está disponible Para esta clase Ok Bueno Está bien Usemos nuestro Fiestica Entonces Bueno señores Esto se está terminando Ya vamos a terminar Toda la temporada Circuito Me imagino que son Tres vueltas Ah por cierto Que parece que también Es en pista Ey 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 ¿Cuál es el abuso? Claro El problema del Fiest ahora Es que no tiene suficiente potencia Vamos a ver si logramos Meterlo En el lote Que va adelante A ver como lo pasa el Mustang Bueno de hecho Fíjense que Ahí en la lista De opciones También aparece El GT Del 2005 Con la configuración Que Que usamos En México Entonces quiere decir Que también podemos usar Ese coche Uy vamos muy atrás Yo creo que no Yo creo que en esta Si no Como que no No funcionó mucho Por mucha estima Que tengamos Vamos con el El problema es Que es una pista Muy complicada Sobre El parque Y no Vamos Es más No 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 se va a poder No se va a poder No se va a poder Tenemos que usar un coche Que sea más razonable Es una pista Es una pista como tal No es una pista De obstáculos Ni de saltos Ni de nada Así que Para que le vamos a forzar Al pobre Fiestica Que no tiene lo que hace falta Se desempeña bien En la primera Donde había hielo De un tráfico complicado Pero así no Es más Podemos usar Perfectamente Este es el Shelby GT500 De los correlones Esta configuración Está ahí almacenada En la biblioteca Ok Lo pueden usar Tranquilamente Es más Es el que voy a usar Este GT Si Aquí si No hay chiste Ni cuento Vamos a meternos Allí Rebatarles El dominio Del circuito A esta gente Bueno de hecho Fíjense Que es el Shelby Ah Pero ese es el RTR Si Era el RTR Este es el Shelby Vamos Mirenlo como va Que diferencia ¿No? Y esta configuración Es integral Tracción en las cuatro ruedas Entonces eso también Ayuda bastante Uy Oye el líder Aprovechando el desorden Se escapa ¿No? Siempre Lo tengo Lo tengo pillado Como decimos Aquí en mi país Vamos Eso es Ya dan Con que facilidad Uy cuidado ahí Con el muro Por favor No Va demasiado bien La super van Está dando pelea No está fácil Alcanzar ¿Lo oyeron? No No puede ser Que el Shelby Caiga De esa manera Con la super van Vamos Que ahí está Ahí está Eso es Se coló Listo Vamos a la última vuelta Y cerramos ya el campeonato Vamos Sale volando Bien Bien Ok ya Ya me estoy acostumbrando Un poco más Al Oh Ok, señores, estamos llegando al último sector, sacando una ventaja importante. ¡Buen derrape! ¡Buenísimo! Muy bueno, 4 minutos 15 en total. Oye, se toma su tiempo, pero es divertido el circuito, la verdad. Ok, 1.22, mejor tiempo de vueltas, no les hice nada. Ok, destacados, 60 puntos, nos llevamos al campeonato y cerramos. Nuestra recompensa es, ah, bueno, la Power Vagon, la RAM, 2.500. 15.000 puntos, 15.000 créditos. Bueno, señores, no está nada mal. Ok, mis correlones, sin duda, se toma su tiempo, pero vale mucho la pena, sigue siendo divertido, que bueno, Forza Horizon 5 nunca defrauda. Las pruebas estuvieron bastante buenas, muy entretenidas y no estuvieron exageradas en esta oportunidad, sobre todo con el tema de los eventos de laboratorio. Los campeonatos estuvieron geniales, la selección. Así que bueno, no me queda de otra que despedirme. Les agradezco su like, que compartan el contenido y que sigan disfrutando también de las carreras de Motorsport, que tengo muchísimos coches que seguir compartiendo con ustedes y configuraciones. Recuerda escribir Romber Lorenzo en el creador, aquí en el Horizon 5, para conseguir mis configuraciones. En el Motorsport sí, ya no tengo opciones de seguir almacenando tuneos, porque me quedé sin espacio, así que por eso es que me tomo el tiempo de explicarles en detalle de las piezas que tienen que instalar en los coches, etcétera, etcétera. Pero aquí, en Horizon 5, todavía sí mis configuraciones están disponibles. Así que nos vemos la otra semana con Horizon para desbloquear el Jaguar, ¿ok? Que viene siendo ya la última estación de toda la serie. Y ya estaremos a la espera de lo que venga luego el 25 de abril. Así que les envío un abrazo, que la pasen bien, feliz fin de semana y hasta pronto.